Hola soy Gustavo de Código Facilito y vamos a seguir con más de bootstrap sin embargo en este vídeo vamos a hacer un paréntesis antes de seguir con todos los componentes de bootstrap para instalar el ZenCoding en Sublime Test porque creo que es una herramienta casi que imprescindible para escribir nuestras páginas rápidamente y poder hacerlo de una forma fácil sencilla y sin complicaciones el plugin de ZenCoding nos sirve para escribir código HTML y CSS de una forma fácil y rápida este plugin está disponible para no sólo para Sublime sino también para Notepad++ y para Dreamweaver y creo que para algunos IDE como como NetBean y Eclipse no estoy seguro pero puede que exista alguna alternativa si todavía no usas Sublime yo te invito a que lo descargues lo pruebes y mires a ver qué tal te parece porque es una herramienta bastante poderosa es liviana es un editor de texto básicamente y para el uso de CSS y HTML y es ideal así que si lo quieres descargar simplemente buscar en Google Sublime Text 2 y ahí te va a llevar a la página de descarga a la página oficial y aquí está la página de descargas Sublime es de pago pero la única diferencia entre una copia de pago y una copia que todavía no has pagado es que cada vez que guardas te sale un alert que te dice quieres comprar Sublime Text y si le das aceptar te manda a la página para que sigas el proceso de compra sin embargo puedes utilizarlo el tiempo que tú quieras que tú lo desees sin comprarlo pero igual si tú lo quieres comprar si te ha gustado si te sientes chevere y si crees que vale la pena comprarlo pues también lo podrías comprar sin problemas y ya no tendrías ese alert cada vez que guardas listo si ya descargaste Sublime el primer plugin que debes instalar es el Package Control porque con ese plugin es que vamos a instalar todos los demás plugins no solo el ZenCoding sino todos los demás plugins que vayamos a necesitar y para saber si lo tienes le das Control Chip P en Control Chip P buscamos la palabra Package o Package y el plugin se llama Package Control tiene todas estas opciones que tenemos acá si no te sale Package Control entonces quiere decir que no lo tienes instalado para instalarlo debemos de hacer lo siguiente vamos a buscar acá en Google vamos a buscar Instalar Package Control en Sublime Text 2 aquí está le damos click a este link y aquí le damos click en la parte derecha a Install Open Source quiere decir que el plugin si es de código abierto lo puedes utilizar sin problemas copiamos el contenido de este código que tenemos acá y nos vamos a view show console aquí en la parte de abajo vamos a pegar el contenido de que copiamos en la página y le damos enter yo no lo voy a dar enter porque ya lo tengo instalado como siempre decimos en todos los video tutoriales ya lo tengo instalado o sea que no lo voy a instalar entonces ya luego que lo instalas te va a pedir de creo que te va a pedir reiniciar el editor y lo cierras y lo vuelves a abrir entonces ahí si tecleas control control chip package y vamos a install install package esperamos un momento y ya me aparecen todas las opciones luego aquí tecleamos emet el plugin de Zencoding antes se llamaba Zencoding ahora se llama emet como pueden ver acá es Zencoding para Sublime Text listo entonces yo lo desinstale para poder instalarlo nuevamente y aquí lo tengo te debe salir esta opción y le damos enter aquí abajo va a aparecer cargando un momento y listo me dice que ya lo instaló gracias por instalar y me dice que debo reiniciar el editor así que lo cierro y lo vuelvo a abrir listo ya con eso ya puedo utilizar mi emet sin problema o mi Zencoding sin problema puedo poner por ejemplo si vas a utilizar un dip row fluid por ejemplo vamos a aplicarlo a bootstrap le damos mayor que quiere decir que voy a poner otro dip dentro de row fluid que por ejemplo se va a llamar dip y va a ser de clase spam spam 6 y cuántos quieres de 6 bueno quiero 2 entonces ponemos por 2 entonces le damos tabulado y fíjense como me crea los 2 me crea todo lo que yo le voy a diciendo si quieren profundizar más en Zencoding les recomiendo hay video tutoriales excelentes en youtube hay videos también buenos y hay post también geniales para utilizar el Zencoding además el Zencoding no es solo para html también para css por ejemplo vamos a crear una clase acá que sea para los textos grandes entonces yo solamente pongo fz y eso es font cc el detecta que estoy en código css y puedo ya empezar por ejemplo a poner aquí ya código y así sucesivamente por ejemplo el alto de línea lh alto de línea y acá ponemos por ejemplo 320 pixeles y así sucesivamente es una herramienta muy poderosa ya con eso ya pueden seguir el curso con los siguientes componentes que vamos a ver de bootstrap sin problemas estoy seguro que con sublime les va a gustar mucho y se van a quedar con sublime así que nos vemos en un siguiente video síguenos cuéntanos en los comentarios que opinión tienes de sublime test o si nunca lo has usado si ya lo estás usando y que tal te ha parecido y o si quisieras probarlo en twitter estamos con arroba código facilito visítanos en www.codigofacilito.com tenemos excelentes videos geniales para que aprendas más acerca de diseño y desarrollo web nos vemos chao